Quiero agradecer a la Cámara por la invitación a compartir este lanzamiento, esta conferencia de prensa con ustedes. La verdad que para nosotros es muy importante justamente quienes hoy prestigian este evento, todos ustedes, cada uno representante de las diferentes áreas institucionales, de organizaciones civiles y de la política, diputados, concejales, presidentes de otras cámaras, fundamental el acompañamiento y la presencia de cada uno de ustedes. Realmente quiero agradecer al presidente de la CAME por acompañarnos, Gerardo Díaz de Atrás, muchísimas gracias. Usted no se imagina lo importante que es para nosotros el acompañamiento, pero a su vez también sabemos de la gestión permanente, que estando en un lugar de enorme importancia para la Argentina, que sea un misionero, que esté todos los días luchando y peleando por las pequeñas y medianas empresas, que se haya tomado ese tiempo para estar y acompañarnos, por eso es muy importante. Quiero valorizar esto. Quiero agradecer a mi amigo ya y compañero Eduardo porque nos vemos muy bien seguidos. La verdad que una vez más agradecerte porque la FIRA vuelve a mirar con mucho federalismo a nuestra provincia. Te agradezco por esa apertura. La verdad que siempre los misioneros desde los espacios políticos o institucionales siempre reclamamos ese federalismo. Y la verdad que la FIRA nos ha dado la oportunidad de realizar varias convocatorias muy importantes. Quiero agradecer a Martín por animarse y acompañar tremenda responsabilidad que es este Congreso. Tremenda responsabilidad. Y a Luis y en el nombre de Luis a toda la comisión directiva justamente porque una de mis primeras reuniones como vicegobernador de la provincia la tuvimos con ellos hace tres años y medio organizando el Congreso Internacional que se hizo acá. Y parecía algo utópico, algo difícil de hacerlo en nuestra provincia. Corrían tiempos muy difíciles y nos animamos a hacerlo, se animaron a hacerlo. Nosotros lo acompañamos. Ese Congreso fue muy exitoso, pero muy exitoso. Sirvió justamente para la inserción de la Cámara, pero a su vez de muchos profesionales misioneros ligados a la cuestión inmobiliaria, como referencia en la Argentina y en el mundo. En la Argentina y en el mundo. Y de eso nos sentimos muy felices que se haya podido realizar el Congreso y de allí haber elevado justamente la vara para que no volvamos hacia atrás, sino que siempre miremos hacia adelante. Es un poco el objetivo que todos tenemos. Y en ese tiempo se discutía justamente cuestiones ligadas exclusivamente al área inmobiliaria. exclusivamente al área inmobiliaria. Por allí matizado con alguna charla un poco más amplia. Luego vino, vinimos en marzo de este año, que tuvimos la primera jura, algo trascendental también para nuestra provincia. Y llegamos a este Congreso Internacional Latinoamericano de Jóvenes Profesionales Inmobiliarios, que tiene justamente una particularidad en la madurez a lo que hace a la visión en conjunto de una sociedad. Yo por eso lo felicito a los jóvenes profesionales inmobiliarios. Si ustedes miran, lo escuchaba detenidamente a Luis, aunque el viernes pasado tuvimos una larga charla con ellos, justamente la apertura que tiene este Congreso, es la visión en general de lo que hoy necesitamos como sociedad integral. No solamente mirando la cuestión inmobiliaria. Están las diferentes áreas del gobierno y de la sociedad civil convocadas para que se puedan trabajar en temas que hacen al bien común de todos los ciudadanos. Yo yo te felicito porque hoy comparten esta idea de este Congreso diferentes jóvenes de otros cuerpos colegiados de nuestra provincia. Esa apertura es un verdadero ejemplo también para las diferentes cámaras que organizan eventos en nuestra provincia. El misionero tiene eso de querer siempre ir hacia adelante y superarse, pero espera siempre también las convocatorias que podamos tener para este tipo de cuestiones. Por allí hubiese sido mucho más sencillo hablar de lo bueno que va a ser para el turismo, que 500 y pico de personas, más o menos 500 tipos de personas, vengan a la ciudad de Posada. Está bien, bienvenido sea. Para el comercio, bienvenido sea. En tiempos difíciles, bienvenido sea. Pero acá lo más importante es la apertura y la visión de este Congreso en lo que hace a la materia de crecimiento y desarrollo de la región. Porque una vez más lo pone en un aprieto a la fira para seguir levantando la bala en los diferentes tipos de eventos que se realicen en la República Argentina. Así que vamos a acompañar, como siempre lo hicimos. Ya nos une una relación de mucho respeto y siempre hemos estado acompañando. Quiero agradecerte, Nico, Nicolás Daviña, nuestro diputado provincial, que fue siempre el nexo institucional desde el área de la Cámara de Representantes por ayudar y acompañar también. Así que esperamos este día con mucha responsabilidad, pero a su vez sabemos también que es trascendental para la provincia de Misiones insertarnos justamente en políticas públicas de inclusión de los jóvenes. Así que muchas gracias y mucho exilio.